La cría del cardenal amarillo Uno de los elementos claves para la cría del cardenal amarillo fue respetar lo más fielmente posible la dieta del animal en el monte, sobre todo cuando le toca alimentar a los pichones. Tiene un tipo de alimentación especial, o sea, en cuanto a que consume pequeños insectos, pequeños frutos también, y semillas. Él come en el piso, picotea una acá, picotea otra allá, se alimenta en el piso y comís también insectos, si aparece un insecto chico en el árbol, él también la come. La alimentación es lo más difícil de todo. Por ejemplo, nosotros un año nos fue bien porque mi vecino agarraba langostas en el campo y las puso en el freezer y duraban de un año a otro. La langostia es lo que más rinde. Sacar larvas de mosca. Está el tenebrio molitor, que es una larva que viene a ser un escarabajo de la harina, que también se cría. Otra cosa es traer termitas del campo, poner el hormiguero y romperlo, y ahí coman. Hay varias cosas, pero es todo difícil, eso es lo más difícil de todo. Uno de los factores claves para tener éxito en la cría es tener la suficiente disponibilidad de alimento vivo para la época de los pichones. En este caso, el gusano del afrechillo o tenebrio molitor es el más popular utilizado. El uso es en su estado larval, que son unas larvitas bastante duras, que es el estadio que utilizan los adultos para alimentar a los pichones. La rutina diaria implica el suministro de la alimentación básica, que es una mezcla de semillas, alpiste, mijo, avena pelada, girasol pelado, lino, moa. Además, yo doy un complemento a los adultos ocasionalmente y a los pichones siempre, que es un pastón, que es una mezcla en base a huevo de gallina y una mezcla proteica energética, que es un complemento para los pichones fundamentalmente, pero también a los adultos. A los cardinales amarillos les gustan mucho las hojas verdes tiernas y utilizamos normalmente lechuga, pero otro recurso importante, especialmente en otoño, es el diente de león o también la cerraja o yuyo de leche, como en este caso, que son hojas tiernas y verdes que les agrada mucho a los cardinales amarillos. El monte Parque, si bien no es tan tupido como otros montes nativos, ofrece un hábitat ideal para pájaros, con su oferta de frutos para comer y abundante lugar para anidar. Aquí se refugian y reproducen decenas de especies autóctonas. Encontramos, entre otros, al cardenal de Cresta Roja, primo del amarillo y de similares características, aunque de población mucho más abundante. Pero también entre las ramas de los arbustos y en los pastos altos se pueden encontrar otros animales. Escondido entre las espinas vemos un mamboretá, un insecto cazador que aprovecha su parecido con una ramita para atrapar a sus presas. Tras varios años de acumular experiencias con el cardenal, el Plan Nacional de Cría está listo para dar el siguiente paso. Ahora, la siguiente etapa es comenzar con las reintroducciones de pruebas, es decir, hacer las primeras reintroducciones de animales que son nacidos en cautiverio y que todo eso tiene una metodología que la hemos probado con otras especies y funciona bien, esperamos con el amarillo también, y que implica un pasaje gradual entre la vida de cautiverio a una vida al aire libre y dependiendo exclusivamente de los recursos de naturaleza. El pájaro reconoce, el instinto le lleva a reconocer lo que es comestible. Un pájaro que nunca vio una langosta, nacido en cautiverio, la reconoce y come. Los canaditos los sacaron hace 70 años de naturaleza, son descendientes y comen larvas de gusanos. Pero hay que tener mucho cuidado con la cría en cautiverio y la liberación de individuos, ¿no? Porque hay que hacer estudios genéticos para saber si las poblaciones silvestres son viables con los que están en cautiverio, estudios también para saber si el ave no tiene enfermedades. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Pero hay que tener sumo cuidado y hacer estudios. La etapa de liberación nos impone algunas restricciones que debemos superar para tratar de que sea exitosa. Una de ellas son las condiciones de seguridad de los sitios elegidos. Primero la adecuación, o sea, tiene que ser un sitio con un ambiente adecuado. Pero en segundo término, cuestiones de seguridad, porque es un animal muy perseguido por los cazadores, por los pajareros y que necesitamos algún sitio con determinadas garantías para poder hacer ese trabajo. Hoy por hoy estamos pensando en algunas áreas protegidas, quizás algunos refugios de vida silvestre, sitios que tienen el ambiente adecuado y que no, por lo menos a priori, no presentarían riesgos altos. Probablemente una de las cosas que deberíamos apostar es en alguna estrategia de financiamiento, por lo menos para que no existan costos o que se financien los costos directos de la actividad y poder de esa manera dar algún incentivo a quienes son colaboradores o criadores asociados. Junto con su actividad como investigador, Gabriel Rocha, desarrolla un intenso trabajo como fotógrafo de fauna, lo que le permite aproximarse a los animales desde un ángulo diferente. La fotografía es una herramienta, digamos, para hacer la investigación. Muchas veces ahora con los adelantos que hay de la fotografía digital, bueno, uno puede sacar cientos de fotos o hacer filmaciones sobre el comportamiento, ¿no? Lo cual es muy importante para la investigación. Y a su vez la fotografía también es una herramienta básica para lo que es la educación ambiental, poder mostrarle justamente después a niños, a jóvenes, lo que uno puede documentar en el campo, ¿no? Cada uno de los datos que va surgiendo de las investigaciones ayuda a terminar de conocer a una especie que ha sufrido la alteración del ambiente y, sobre todo, la caza, a un punto tal de llegar casi a desaparecer antes de que pudiéramos conocerlo a fondo. Para seguir investigando este pájaro, Gabriel monta una red de tejido muy fino, buscando capturar ejemplares, identificarlos con un anillo y tomar muestras para análisis genéticos. Claro que capturar uno con lo escaso de la especie resulta incierto, tan incierto como parece el futuro del propio Cardenal Amarillo. Creo que el tema de la educación ambiental es muy importante porque, o sea, tenemos que darle conocimiento y herramienta a los jóvenes y a los mayores también, de que justamente es una especie muy amenazada y que no es bueno que la compren, ¿no? Por tener una ave en jaula quizás podemos llegar a extinguir a la especie en la naturaleza. Si no lo caza, se salva solo. No precisa soltar ninguno. Si se cumple la ley, se salva solo. Están naciendo, se están reproduciendo, pero siempre hay uno que va y ¡pum! Caza. La deuda del hombre es con el Cardenal Amarillo. Si se extingue por acción u omisión del hombre. Es el hombre que lo ha sacado de la naturaleza. En el futuro de la especie, yo soy optimista por algo, estoy en esto hace tantos años, pero hoy yo creo que más que nunca depende del éxito de un programa de reintroducción. La veo bien si somos efectivos en capitalizar esto y logramos mantener una cierta población reproductiva en cautiverio y empezar ya con las reintroducciones. Tenemos siempre el problema que en Uruguay todos los plazos se dilata, todo se toma mucho tiempo y no creo que tenga mucho tiempo la especie para dar dilatorias al asunto. Los conocimientos que los investigadores han adquirido sobre el Cardenal Amarillo son el punto de partida que pueden permitir salvar esta ave. Si se combina el cuidado de sus ambientes y la cría en cautiverio para reinsertarlos en la naturaleza, su población podría recuperarse. Pero es imprescindible controlar la casa furtiva si queremos que haya un futuro para el Cardenal Amarillo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.